Soy Sergio Hernández Méndez, jefe de la Escuela de Ingeniería. La Licenciatura en Ingeniería en Inteligencia Artificial forma profesionistas con sólidos conocimientos en lenguajes de programación, metodologías para el desarrollo de software, con la capacidad para diseñar e implementar sistemas en inteligencia artificial y actualizar sistemas mediante la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial. Los profesionistas desarrollan soluciones que automatizan y optimizan la operación de una industria pública o privada mediante el reconocimiento de patrones, recolección, análisis e interpretación de grandes volúmenes de información, así como el aprendizaje automático. Elige trascender. ¡Gracias! Mi asiatica. Vez a la!" Gracias por ver el video.